Te traigo uno de los dos estrenos que habrá hoy en el cine local, una de terror, pero está muy bien planteada la trama, se llama Tarot de la muerte. De que va, bueno, supuestamente una de las reglas que jamás hay que romper en la lectura del tarot, es usar una baraja que sea de otra persona, que ya haya sido usada o haya tenido la energía de otra persona. Se desatará sin saberlo un mal indescriptible que está atrapado dentro de esas cartas malditas, uno a uno los que se tirarán el tarot con estas cartas se irán enfrentando a un destino tremendo, mira. Your reading will start. That's terrifying. Yeah, this old deck's kind of strange. Where did you find him? It's an unspoken rule not to use somebody else's cards. Who cares? Who's going first? Follow my rule to stay out of danger. Hello? You're never to deal with the devil. Another stranger. I heard it. Maltation. How could this be sort of death? Loose face while you seek. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!